Pero tú sabes que complicados somos nosotros los ciudadanos, que estamos nada más enfocados en el show mediático, en la política, y no nos preocupamos por lo que está pasando verdaderamente y los problemas que tenemos la República Dominicana. Mira, creció la economía y tú hablando y que no hay dinero. Dice el gobernador del Banco Central que la economía creció un 5.1% en el mes de septiembre. ¿Y cómo no va a crecer si él gana un millón y pico? Ay Dios, no me lo digas así. Pero vete al banco a comprar mil dólares, pero mi hija estaba tratando ayer de comprar 100 dólares y le dijeron que no es en otro banco. No me lo digas, que yo voy de viaje. Tú vas de viaje, yo espero que tú... Señores, ahorren en dólares. Todos los pesitos que ustedes tengan, ahorren, cámbienlo y guárdenlo en dólares porque el dólar va para arriba. No diga eso. Señores, el hoyo fiscal... ¿Pues tú eres una amista para predecir eso? Pero Leo, mi amor, mucha economía. Sí, pero no, hay que ver porque se supone que el hoyo fiscal no es tan chiquito, es más grande de lo que nos dicen. La economía, tienen que tener un plan de contingencia para evitar la inflación, para evitar un crecimiento desbordado. No, yo no sueño, es así se administra la cosa pública, previniendo. Pero estamos en República Dominicana. Bueno, pero aquí hay gente que estudió para eso. Sebastián Piñeira pidiéndole perdón, excusa a la gente, ya van 18 muertos, pero don Sebastián, por favor. En Bolivia, la gente tirada a la calle. Porque, señores, cuando estaba ganando el otro candidato que iba contra Evo Morales, se fue la luz. Ustedes ven que eso no es aquí, nada más. Dejaron de transmitir, no sé por cuántas horas, y cuando vuelven a transmitir, entonces Evo está arriba. Entonces la gente se tiró a la calle, creo que incendiaron el centro, la junta de allá. Dice Guido que Leonel no está impedido porque la ley no se antepone a un mandato constitucional. Bueno, nos vamos a una breve pausa, pero vámonos con este corte en donde el senador José Rafael Vargas calificó como lamentable la división del PLD, pero saluda que tanto Danilo Medina como Leonel Fernández sacaran todos los rencores que se guardan más, ¿verdad? Se desahogaron. Se desahogaron. Tal vez ahora se sientan menos. Se ven, ¿no? Y cuando tú vienes a tomar un abrazo, se ven, se ven un café juntos después. Dios quiera. Vámonos con este corte, luego a la pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de derechos de familia. Así es. Debo decir que también es un respiro, porque en la medida en que se fortalecen las agrupaciones que surgen de esta división, que se desarrollan los dos liderazgos, y al mismo tiempo que se termina esa guerra de dime y directo, esa lucha entre enemigos que se reflejaba en el PLD, en esa medida también se fortalece la democracia del país.